Y a nosotros, por lo menos a mí era la película que me gustaba mucho, de hecho la tenía en casa, compraban DVD. Y bueno, fue algo que nos tranquilizó por lo menos saber que la película iba a quedar en buenas manos. Yo vi la película y me gusta, lo hubiese cambiado al final, pero me gusta. Lo que hemos hablado es Uruguay, un país muy importante. Y soy un gran fan de Presidente Javier Mojica. Un gran fan de su vida y su generosidad. Y seguro que eso ha un gran apelado a la gente fuera de Uruguay. Así que quiero saber, ¿cómo personalmente involucra él en promocionando la cultura, la artes y la industria de Uruguay? El cine en Uruguay tiene un gran problema. Que está marcado dentro de la cultura y totalmente aparte de la industria. Uruguay es un país donde la cultura no es un lugar donde se deposita mucho dinero. Con lo cual eso aleja un poco las posibilidades. De todas maneras... De todas maneras, en el gobierno de izquierda como el de Mojica... Se ha logrado todos estos fondos que yo estuve hablando recién, que antes no existían. Con lo cual creo que el gobierno ha logrado destinarle bastante dinero a algo como el cine en Uruguay... Que era bastante difícil de pensar antes. Igual estamos lejos de lo que son el apoyo económico en otros países de Latinoamérica. Pero bueno, el Instituto Uruguay de Cine no tiene diez años de vida, más o menos. Y podría decir que estamos mejor que Paraguay, que es un país parecido a nosotros. Y podría decir que estamos mejor que Paraguay, que es un país parecido a nosotros. Que no tiene instituto de cine y apenas logran hacer una película por año con suerte. Que no tiene un instituto de cine y con mucha suerte, pueden hacer una película por año con suerte. ¿A qué película por año? No, no hay ninguna película por año. No hay ninguna. No he visto. No he visto. I haven't seen any. Porque otro de los grandes problemas que tiene el cine latinoamericano... Es lograr la distribución entre los propios países latinoamericanos. Es más fácil estrenar en Francia... Que en Bolivia, en Perú, en Ecuador... O Uruguay. O Uruguay. De hecho, nosotros estrenamos y sé de muchas películas latinas que estrenaron en Francia con cien copias aproximadamente. So, we have done this and I know of other Latin American films who have gone to France with a hundred copies. Por ejemplo, nosotros en Paraguay habían comprado los derechos y no le exhibieron al cine. Por ejemplo, en Uruguay, los derechos de los derechos de los que se han comprado. Pero el film no les ha hecho. No, en Paraguay. No, en Paraguay. Por ejemplo, los derechos de los que se han comprado en Paraguay, pero nunca fue exhibido en Paraguay. Muchas preguntas. En los Estados Unidos, hay una gran transición a la distribución de digitales en teatros. ¿Has eso sucedido en Latinoamericanos? ¿Has eso afecta lo que usted está hablando de la distribución en los países? Sí, es unешagero. En los Estados Unidos, hay un granыми forces de robar un otro... en el área de 35mm film a digital projection y ha almost become necessary para tener digital prints ¿cómo es que está sucediendo en Latin America y cómo ha estado y cómo ha hecho lo que ha hecho con lo que está hablando de distribución a los países ¿no? I got it yo puedo hablar de la distribución netamente en Uruguay porque cuando nosotros logramos hacer un acuerdo con el agente de ventas nos hicieron requerimiento técnico de postproducción they had a postproducción requirement enorme que cubría desde el 35mm hasta el digital so basically huge requirements that cover 35mm to digital entonces cada país decidía qué tipo de copia quería llevar y lo arreglaba digamos con el agente de ventas pero estaba todo cubierto y lo arreglaba digamos con el agente de ventas pero estaba todo cubierto estaba cubierto en Uruguay de las tres películas que se hacen por año solo uno cada dos años terminan 35mm con lo cual la exhibición digital a las películas uruguayas ha sido muy importante la exhibición digital ha sido muy importante para el año y en general los exhibidores en Uruguay han sido able para la transición de digital porque aquí es un gran costo que los exhibidores tuvieron que absorber cuando los estudios forcedan a los que hizo muy difícil para las pequeñas independientes de la cadena para absorber esos tipos de gastos en Uruguay hay un tema que para que entiendan en Uruguay es muy fácil llegar a las salas principales con una película uruguaya en Uruguay con un Uruguayan film es muy fácil llegar a los movie theaters con lo cual con esa misma facilidad que se exigen en salas que están totalmente equipadas para exhibir todo tipo de cine ellos se hacen cargo de la copia generalmente de las copias digitales no tienen problema así los movie theaters son totalmente equipados sin tecnología y básicamente se hacen la copia y se pueden exhibir la copia para que se dan una idea en Uruguay básicamente en Montevideo que es la capital hay no más de 30 salas y en el resto del país hay no más de 15 salas de las cuales 10 están en punta del este principal localneario con lo cual no hay cine independiente casi no y el cine uruguayo logra entrar en el circuito comercial entonces el cine uruguayo puede hacer su camino hacia el circuito comercial ¿tienes preguntas? ¿qué está trabajando ahora? ahora estoy en una película cuando terminé La Casa Muda quedé muy contento con lo que hicimos pero tampoco quería volver a hacer una película de bajo presupuesto nos pasó una cosa toda la gente que se acercó a nosotros sean americanos sean europeos nos decían ah que bueno hacer películas con poca plata quiero hacer una contigo y realmente es demasiado grande el esfuerzo hacer una película con poca plata entonces me propuse un poco en rebeldía y un poco para crecimiento personal hacer una película con un presupuesto un poco mayor Gustavo Hernández el director de La Casa Muda Gustavo Hernández el director de La Casa Muda acaba de terminar si él una película de bajo presupuesto también de terror porque un poco con esa diferencia de pensamiento nos separamos en el camino con lo cual como productor me quedé sin mi principal talento y me tuve que poner a buscar en un país donde no hay mucha gente que haga cine de género y no lo encontré pero si encontré un argentino un director argentino que si alguien conoce algo de cine argentino sobre todo de terror es la persona que más películas ha hecho que se llama Adrián García Bobliano que es la persona que más películas de terror ha hecho en argentina so I'm talking about Adrián García Bobliano who is the person in argentina who has made the most horror films in that country hizo una película que se llama Sudor Frío que la distribuye EFC he made a film Sudor Frío which would be Cold Sweat which is now being distributed by EFC y ahora está a punto de dirigir una película en Estados Unidos de mediano presupuesto de bajo para Estados Unidos y ahora está about to shoot a film con un medio budget un bajo budget para los Estados Unidos y bueno yo cuando lo conocí en un festival hablé con él y le pedí que me pasara si él tenía algo escrito que estaba buscando películas de terror para producir en Uruguay y yo le dije cuando yo hablo de producir no voy a poner plata no puedo poner plata simplemente es usar los contactos cuando hablo de producir no es no me poniendo dinero es usar el network y el contacto ampo